¿Qué es Tronex? Bueno, Tronex es una empresa colombiana, nace en 1972. A la empresa la conocen como Pilas Tronex tradicionalmente, pero hoy en día Tronex es una compañía que actúa y participa de muchos otros sectores, la gran mayoría relacionados con el tema de energía o energía almacenada. Conéctate es un proyecto que verdaderamente es innovador, es pionero en el país, yo diría que es pionero en América Latina. Conéctate, como lo dice la palabra, pues conecta personas, conecta empresas, conecta intereses, ¿cierto? Conecta canales de distribución, conecta clientes. Nosotros lo que queremos es que esto sea verdaderamente algo que impacte la totalidad del objetivo que se tiene, que es vincular a las empresas con los clientes y con los tenderos, con el objetivo que tiene el gobierno de dar esa conectividad a través de las nuevas tecnologías. A través de esta herramienta y esta plataforma, una venta perdida para una compañía y una compra perdida para un tendero puede recuperarse. Y si uno suma la totalidad de dinero que deja de hacerse, las transacciones comerciales que dejan de hacerse por el solo hecho de que la persona encargada no está, el comprador no está, son miles y miles y miles de millones de pesos al año. Entonces, eso todo es aporte económico para las empresas y para los tenderos. Es un proyecto que tiene un norte claro, es un proyecto que tiene un objetivo y tiene un objetivo común con muchas otras compañías. Resuelve una problemática, puede mejorar la relación con los tenderos, mantiene la relación con los tenderos que es muy importante. El hecho de que Conéctate sea la plataforma, en ningún momento la empresa que se adhiere a ella pierde el contacto directo con sus clientes.